Soy el día más feliz y el que más anhelo de toda mi vida Cuando me convertí en el feliz papá de una princesita A la que le juré amarla como tal, pues él lo merecía No más por el placer, que siendo tan pequeña me dio tanta alegría Parece que fue ayer, cuando tú eras bebé, y te arrullé en mis brazos Cuando te escuché hablar, sonreír y llorar, y dar tus primeros pasos Cuando te vi jugar, con las muñecas que, ayer te vi guardando Hoy dejas tu niñez, pasas a ser mujer, pues cumples quince años De verte tan feliz, también yo estoy igual, te miras tan preciosa Ahora luces por fin, aquel vestido que, deseabas tan ansiosa Quiero decirte que, siempre te de querer, sobre todas las cosas Que aunque ya seas mujer, pa' mí siempre serás, mi linda niña hermosa Pero gracias a Dios, de poder disfrutar, contigo este momento Con todo el corazón, deseo que seas feliz, por toda la existencia Que disfrutes igual, como de tu niñez, hoy de tu adolescencia De verte tan feliz, también yo estoy igual, que hasta me gana el llanto Al verte sonreír, me llena de placer, porque te quiero tanto Quiero decirte que, siempre te de querer, sobre todas las cosas Que aunque ya seas mujer, pa' mí siempre serás, mi linda niña hermosa Que aunque ya seas mujer, pa' mí siempre serás, mi linda niña hermosa Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña hermosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y claver Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con quien nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y claver Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Mi niña bonita Ay mi niña bonita Es mi niña bonita Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina